Manifestante Haití, si no había un idea, ni pertenece a este grupo misionero de Estados Unidos Americanian. El jornal haitiano Le Noveliste informa que el acontecimiento de la seguridad de los Estados Unidos, el objetivo de que el manifestante se consigue ir al aeropuerto de Estados Unidos en Haití y Sur, no resulta que el avión estraga. El portavoz HP Flight Satellet, el grupo misionero de Estados Unidos, se le da la omisión a su transporte de correspondencia a la ayuda humanitaria adicional de la Nación Caribe. El portavoz HP relata que es la vítima mortal y el acontecimiento, pero el grupo misionero decidió ir a la falla de Estados Unidos. El portavoz nos presenta la parte competente de Haití, si se le da la investigación al incidente. El incidente ocurre en el que se ha ocurrido en su protesto pacífico de este grupo de ativistas Haití y el jefe de gobierno Ariel Henry, que fue una medida rigurosa para combatir la violencia de este grupo de vandalismo de la Nación Caribe.